Mi objetivo es combinar el rigor formal de la narración moderna con la intensidad de la percepción poética del mundo. Desde luego, todo esto no se resuelve con simples manipulaciones de laboratorio, sino que exige antes que nada paciencia, abandono, suerte y disponibilidad. Hola, Juan José Saer, Conexión Saer, hemos hablado esta semana mucho de la inauguración de esta muestra en la sede de la Fundación OSDE, aquí muy cerquita de nuestra radio, en pleno microcentro, Suipacha al 600, entre Tucumán y Viamonte. Y estuvimos en la inauguración, en la presentación, donde estuvo incluso el gobernador de la provincia de Santa Fe, porque es una muestra que llega desde Santa Fe, de un santafesino como Juan José Saer. Y hablamos de todo lo que nos encontramos allí, y de lo que van a poder visitar ustedes hasta fines de abril. Y les contamos que una de las curadoras de esta muestra es María Teresa Constantín, que está con nosotros aquí visitándonos. Bienvenida, María Teresa. ¿Cómo estás? Muchas gracias y buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, ya hemos charlado alguna vez al aire a propósito de alguna otra muestra. Estamos hablando con una, ayer el doctor Sánchez Gustamante, presidente de la Fundación OSDE, me decía el orgullo que tiene la Fundación OSDE contar con una persona que sabe tanto de arte como María Teresa, y que le da esta posibilidad a la Fundación de contar con lo mejor del arte en su sede. Así que esto te lo digo, te lo dirá. A mí no me lo dice. No te lo digas. Es un off the record, por eso somos periodistas, tenemos información off the record. Esa es nuestra tarea, conseguirte esta información. Gracias. Bueno. He contado siempre con el apoyo del presidente de Fundación, que me da libertad absoluta para hacer en la sala todas las locuras que planeamos. Bueno, igualmente la referencia es permanente a tu capacidad, a tu trabajo en muchas otras muestras a lo largo del país y de otros lugares del mundo también, ¿verdad María Teresa? Una experiencia larguísima en esta materia, ¿no? Sí, bueno, son muchos años de trabajo, tengo muchos años, entonces son muchos años de trabajo. Y sí, tuve la posibilidad de ser curadora del pabellón de Venecia cuando fue Juan Carlos Di Stéfano elegido como artista del país y fue una experiencia increíble de la cual estoy muy contenta, muy satisfecha. Bueno, ¿cómo llegamos a SAER con esta muestra que viene de Santa Fe, ¿verdad? Sí, efectivamente. A ver, el proyecto del Ministerio de Cultura e Innovación de Santa Fe, la ministra es Chiqui González, la popular Chiqui González en Santa Fe. Que vino también acompañando al gobernador. Vino a la inauguración, sí. Fue en el año 2016, entiendo, 2015, empezaron a pensar la idea de hacer un año SAER que incluía la publicación de libros y la realización de un gran seminario, un congreso internacional con los mejores especialistas de SAER, cosa que se realizó en el 2017. Y parte de ese proyecto era la organización de una exposición que se llamó justamente Conexión SAER. Ahí es donde entro yo, me convocan para hacer la curaduría o la co-curaduría con Martín Prieto de hacer esta exposición. La hicimos primero en el Rosa Galisteo de Santa Fe, luego fuimos a Rosario, a Plataforma Labardén, y esta es la etapa Buenos Aires. Después irá por el interior de la provincia de Santa Fe. Ah, va a seguir recorriendo Santa Fe. Sí, sí, porque además es el deseo y el proyecto de la Ministra que, digamos, no reducirse a las capitales o las grandes ciudades de Santa Fe, sino que además en las pequeñas ciudades se pueda ver esto. Vamos a tener que achicar la exposición, pero bueno, va a seguir caminando. El gobernador hablaba el otro día que cuando en oportunidad el Congreso de la Lengua, que se había hecho en Rosario, la idea era convocarlo en su momento a Juan José SAER como el representante, quien abriera, no pudo ser por las cuestiones de salud que lo acecharon en los últimos tiempos de su vida, en su sesión en el 2005, ¿verdad? Y bueno, fue finalmente otro grande de Rosario y de la provincia, Roberto Fontana Rosa, con su recordada presentación. De las malas palabras. De las malas palabras del Congreso de la Lengua. Es inolvidable esa ponencia. Seguramente habrá algo de Fontana Rosa pronto, ¿no? Bueno, ya le mandaba ayer un WhatsApp. Nosotros hicimos una muestra. Sí, sí. La hicimos justamente aquí en el local, en la sede de Suipacha, y después la llevamos a Rosario, a la sede de Osde de Rosario. Y supongo que la muestra que están pensando gobernador y ministra tendrá que ver con aquella. Obviamente cuando hablamos de Fontana Rosa hablamos de un personaje muy popular. En el caso de Saer hablamos de un escritor a veces de los considerados de culto, ¿no? Para mucha gente. Si bien ya creo que se lo considera, bueno, con la experiencia que puedo tener en el mundo de libros, de haber hecho muchos años el programa con la señora Natu Poblet, dueña de Clásica y Moderna, ¿no? Este, que nos dejó el año pasado, de haber hecho 20 años el programa de libros y de haber contado con la presencia de los máximos escritores del país y de Latinoamérica y de habla hispana en general. Siempre Saer ha sido, digamos, de esos escritores que han sido un poco selectos para algunos, ¿no? Hoy considerado, por ahí a la par y detrás de don Jorge Luis Borges como máxima figura de la literatura, ahí, ahí cerquita, ¿no? Como eco de esta gran producción que hemos visto el otro día en primeras ediciones, ¿no? En la muestra, en la conexión Saer, ¿no? Así es. Bueno, a ver, desde el punto de vista de la curaduría de la exposición, esto que usted comentaba de que él era un escritor de culto, fue siempre una cuestión que estuvo en debate, porque, claro, Martín Prieto es un estudioso de la obra de Saer, lo conoció mucho, Juan José Saer fue muy amigo de su padre, de Adolfo Prieto, entonces desde niño se acostumbró a verlo y a leer. Y Paulo Ricci, secretario también de la ministra, secretario de Desarrollos Culturales de la ministra Chiqui González, es alguien que ha trabajado también la figura de Saer. Entonces, para ellos Saer es como, nada, consagrado, lo conocemos, sabemos todo de él. Yo les decía, muchachos, no, no se equivoquen. Sigue siendo, a mi entender, creo que a nivel de crítica sí está considerado y valorado en su justa medida, pero para el gran público no me parece que Saer sea una figura de la popularidad que tiene un Cortázar o el Soriano o alguno de estos. Exacto, sí, sí, sí. Eso fue siempre una cuestión de debate, ¿por qué? Porque yo planteaba que cada cosa que pusiéramos en la exposición tenía que estar al alcance del gran público, que era lo que nos interesaba, ¿no es cierto? Y eso se vio en la inauguración, porque nos recibe Saer guiándonos el ojo como diciendo, vení que te cuento. Es maravilloso ese video. Este es boomerang, es un boomerang que ahora los chicos detienen con Saer, teniendo esta posibilidad de acercarse uno a una imagen que te está guiñando el ojo. Es un reportaje, ¿no?, de televisión, un programa de televisión. Esa es una toma de una filmación que hizo el taller del Instituto de Cine de la Universidad de Santa Fe, Marilín Cotardi creo que era la que dirigió todo el proyecto. Él va en el 2002 a Santa Fe a hacer una conferencia donde Santa Fe realmente lo recibe como un hijo pródigo. Si antes había sido un personaje secreto, que sí se sabía que era de Santa Fe, en esa conferencia lo reciben como a un rockstar. Él entra, se lo ve entrar, lo aplauden de pie, se acercan a saludarlo. Se sienta y le guiña el ojo al poeta Hugo Gola, que está en la primera fila. Cuando nosotros vimos esa imagen hicimos el recorte ese para que fuera una bienvenida cálida, como decías recién, al visitante. Y entonces ahí alguien que aún no lo conoce dice, bueno, este tipo me da gana porque me está recibiendo, porque esto es lo interesante de lo que se escuchó y como está diciendo, mucha gente no lo conocía y empezó a mirar y dice, pero qué interesante, pero mira que era bravo, que lo echaron de tal lado, que no se conocía. Era tan secreto que vos misma tenés una anécdota. ¿Vos lo conociste? Yo no lo conocí, lamentablemente. Vos no lo conociste, pero estuvieron hasta a una cuadra de distancia. A pocas cuadras de distancia. Vivía en Francia en la misma época que vivía Saer y él vivía en el Boulevard Voltaire. Yo vivía un poquitito más allá, cerca del cementerio de Perlachez. Comprábamos seguramente en los mismos negocios de queso de fiambre, pero no lo conocí. Debo decir que mi marido era más lector que yo de Saer. Yo lo leía esporádicamente. Él tenía una fascinación y siempre discutíamos. Yo le decía, es un ensayista, le decía yo. Hasta que me sedujo. Y empecé a leerlo ya con mayor rigurosidad. Y esto es lo que pasa con las muestras, ¿no? Y esto es lo que vos estabas discutiendo. Saer es conocido, no es conocido. Lo incorporamos a una muestra de Fontana Rosa. Obviamente no hay que dar explicaciones, ¿sí? Te acordás su nombre y ya está. Y esta es la tarea que la Fundación Ode, gracias a ella, puede empezar a hacer que alguien que no se conocía, que no conocemos, entre por el camino más sencillo, que es la curiosidad. Sí, yo decía que si a partir de esta muestra hay 10 lectores nuevos de Saer, misión cumplida. Bueno, acá hay dos. Ya hay dos. Bueno, yo sí había leído bastante de él, hasta por la formación profesional, ¿no? Sí, por gusto, por gusto personal. ¿Cómo llegan estas ediciones? ¿Cómo se conforma una muestra, por ejemplo? ¿Hay donaciones? ¿Hay préstamos de quienes tuvieron primeras ediciones de sus libros? ¿Cómo se conforma? Porque no todo se consigue tan fácil, ¿no? No es tan fácil. Hay muchos ejemplares que ya están, que no existen más. Mercado Libre, perdón que lo diga, pero es un gran proveedor de este tipo de materiales, pero por ejemplo, Palo y Hueso no se conseguía. Este libro que está allí, que es uno de los cuatro libros ejes que nosotros colocamos en la muestra, no se conseguía y tuvimos que recurrir, si mal no recuerdo, a María Teresa Gramuglio, que fue la gran, es la gran crítica de Saer y además la viuda de Juan Pablo Renzi, del pintor, y María Teresa nos prestó un libro hecho pedazo. Prieto tenía, Pablo Ricci tenía alguno, pero uno ya se pone fetichista y bueno, si lo podemos conseguir de otro lado, se consigue de otro lado. En todo caso, sí, es una muestra que cada uno de los objetos se fueron consiguiendo uno a uno, de parte de los coleccionistas, sobre todo la esposa de él, la última mujer que en Francia tenía, sobre todo la parte de fotografía, después los diversos documentos fueron apareciendo a lo largo de la investigación para hacer la muestra. Hay cuadernos inéditos en donde hay cuentos escritos por, eso es una joya, manuscritos digamos. Es el, él, se lo llama el cuaderno cero, entre los especialistas, porque primero, allí está el tango del viudo, que usted debe haber leído. Lo que pasa es que todos sus cuadernos, claro, todos sus cuadernos están en la Universidad de Princeton y este, el cuaderno cero, es el único que queda en la Argentina, que le ofrecieron a su propietario comprarlo, es un satafesino amigo también de Saer, que lo tiene porque Saer se lo dio para que leyera un cuento y le hiciera comentarios y quedó en sus manos, Saer se va a Francia y él permanece con el cuaderno. Y le ofrecieron comprárselo y él dijo que no, que quiere que quede como patrimonio de la Argentina. Y muy probablemente se ha donado, esto que no sé si lo puedo decir, pero lo voy a decir, muy probablemente se ha donado la provincia de Santa Fe, que quede como patrimonio ya del Estado. Y hay que ir a buscarlo porque entras y está a un costado, pero de una sala más grande. Está ahí con sus, al lado de un libro subrayado. Está en el centro, a ver, la muestra está organizada con una parte que podemos llamar la primera parte donde está el guiño, que es la parte biográfica. Que está Santa Fe y la... Está el mapa de Santa Fe, con las referencias que él hace de los lugares que toca en su literatura. Y en el centro colocamos lo que sería una parte de la producción de él, donde están todas sus ediciones. El cuaderno cero. Y después está también un librito subrayado, que es el libro de Oscar Huay, que uno de los... El juez del personaje de Cicatrices, en sus ratos libres, subrayaba con biromes de colores. Y la familia de Sarr tenía ese ejemplar con un solo color, en rojo. Pero se ve que a partir de ahí pensó o elucubró. Había como un dejo de realidad en toda su ficción. Claro, claro. Entramos como al backstage del pensamiento, de la mente, del pensamiento. De dónde salen, que eso es lo lindo de encontrar en una muestra. A ver, si conozco al escritor, de ahí viene esto. Y tocar la misma conexión, ahí está, con el escritor. Uno se siente muy cercano al escritor, viéndolo con sus manuscritos, viendo con este detalle que se puede observar, y estás ahí, estás con él. Mira, yo me quedé mirando esa letra, me encantaba cómo tenía. Y termina siendo que es el cuadernocero. Está muy lindo el catálogo también. El catálogo está una vez más. Teresa realmente nos trajo aquí, lo estaba mostrando Alejandra, a cámara. Ahí lo tenemos, ahí está la tapa, Conexión SAER, un catálogo realmente fantástico. Con todos los libros. Con la otra cámara también, lo abrimos, y allí rescatando algo que decía SAER sobre sí mismo y su biografía. Dicho esto, sí, nací en Cerodino, provincia de Santa Fe, el 28 de junio de 1937. Mis padres eran inmigrantes sirios. Nos trasladamos a Santa Fe en enero de 1949. En 1962 me fui a vivir al campo, a Colastiné, Norte. Y en 1968, por muchas razones diferentes, voluntarias e involuntarias, a París. Tales son los hechos más salientes de mi biografía. Ah, una síntesis. Una síntesis brutal de SAER. Y acompañado de este texto en el catálogo por una fotografía de José SAER, el padre de Juan José, y un empleado en el almacén de Ramos Generales en su pueblo, en Cerodino, en 1925. Fantástico, mirá la foto con el almacén de Ramos Generales. Toda recortada, que se ve el uso familiar, y así la pusimos, para que el espectador sintiera, porque la podríamos haber mejorado, ahora se digitaliza todo, pero nos parecía que tenía un valor de memoria importante. Esa es la tarea de la curaduría, ¿no? Decidir cómo mostrarlo. Y cómo mostrarlo, sí. Y cómo, para acercarlo, alejarlo al personaje. A ver, el criterio... Martín Prieto, mi co-curador, mi co-equiper, con el cual formamos ya una pandilla, porque hemos tenido oportunidad de trabajar en otras producciones juntos, es un gran conocedor de SAER, como les decía al principio. Y él habla de mi fetichismo, y que no es tal. En verdad, yo creo que cuando se dispone el documento original, cuando tenemos la posibilidad de tenerlo, no hay nada mejor para el público que verlo y que tenerlo. Y nos tomamos libertades allí donde el original no lo teníamos. Por ejemplo, en el muro de los amigos, que está entrando al otro lado, hacia la derecha, que están esas fotos pegadas con chinches en la pared, replicando lo que hacíamos en nuestra juventud, de poner el ídolo pinchado con una chincha en la pared, están todas las fotos de amigos. De esas fotos, muchas no teníamos el original. Entonces pasamos por la opción más fácil, que era esta, que el público pueda sentir que está frente a una pared familiar viendo fotos de amigos. Ahí nos tomamos esas libertades. En las de cine, usted habrá visto, las ampliamos a mayor tamaño, como afiches también de los 60, 70. Digo, frente a cada hecho, uno va estudiando qué posibilidades tiene. En Buenos Aires, por ejemplo, perdón, si me extiendo demasiado, Ustedes me creen. No, no, no. Está muy interesante, porque... En Buenos Aires tenemos el lujo, gracias a la Biblioteca Nacional, esto hay que decirlo, nos facilitaron el ejemplar del diario El Litoral, donde fue publicado el cuento Solas, de Saer, que fue justamente el que originó su alejamiento del diario El Litoral. No está muy claro si lo echaron o se fue, porque el cuento generó una movilización en Santa Fe, pidiendo que lo echen del diario. El diario no puede publicar esas cosas por el contenido del cuento. Nadie hablaba de su escritura, sino del contenido. A buscar Solas. Solas. Sí, bueno, y esto que termina siendo un desencadenante, cómo el arte termina haciendo tomar decisiones, el arte como movilizador de estructuras de instituciones, totalmente. ¿Cuánto...? Estamos hasta fines de abril con la muestra. Estamos hasta. ¿Cómo se decide...? Pregunta de alguien que no sabe de curaduría, digo, ¿cómo se decide la duración de una muestra? ¿Por qué un mes? ¿Por qué dos? ¿Por qué tres? Sí, perdón. En la Fundación O, en el Espacio de Arte, tenemos una programación bastante instalada. Ya yo hace 10 años que trabajo allí. De hecho, desde que asume el actual presidente de la Fundación, le dije que lo acompañaba mientras él duraba en mi cargo. Ya veremos. Digo, tenemos una programación muy rigurosa de cuatro grandes muestras en el año y después las intervenciones de arte contemporáneo en otras salas. O sea que de algún modo estaba pautada esta duración de dos meses y medio. Creo que es el lugar donde más va a durar en Buenos Aires. Pero, bueno, tenemos esa posibilidad y es organizadora del trabajo. Nosotros ya tenemos programado todo este año y casi cerrado el año que viene también. Bueno, entonces, gran oportunidad para conocer a SAER, que te recibe con un guiño, si vos lo conoces, para encontrar su letra, su tinta y muchas actividades, ¿no? Muchas actividades. Va a haber dentro del programa, por ejemplo, a ver, digo alguna, 13 de marzo, presentación del libro A Medio Borrar, antología de relato de Juan José SAER, con Alberto Díaz, Paulo Ricci, Silvia Saita. El 20 de marzo, los subrayados de Conexión SAER, va a estar el querido Martín Coan allí. Eso va a ser un lujo. Si pueden, vayan, porque creo que va a ser esto. Tráigalo, Martín. Martín es un fenómeno. La hacemos de la prega. Martín es un fenómeno. Ha estado tantas veces con nosotros en el programa. Y, bueno, más allá de lo que él escribe, ¿no? Lo que sabe de literatura, más allá de lo que él escribe. El 10 de abril, un encuentro con los curadores, o sea, con María Teresa, Constantín y Martín Prieto. Y el 17 de abril, una mesa redonda, SAER y yo, donde va a estar Arturo Carrera, el poeta, ¿no? Arturo Carrera. Alan Pauls y Beatriz Sarlo. Nada menos un cierre de lujo. ¿Podemos tener una previa? Es como una maravilla. Es precioso. Así que, bueno, todo eso en el marco de una exposición donde se puede ir de 12 a 20, todos los días. De lunes a sábados, ¿no? De lunes a sábados, de 12 a 20. La entrada es libre y gratuita. Y, por supuesto, hay visitas guiadas, para quien quiera hacerlo acompañada con alguien del equipo. Recibimos muchas escuelas, muchas. Cuando digo muchas, muchas. Hay distrito. Eso para nosotros es fundamental. Normalmente vienen a haber muestras de arte, esta vez era una muestra de literatura. Qué interesante. ¿Cuánta gente circula, en curiosidad, por la fundación habitualmente en las muestras? ¿Tiene un cálculo hecho, más o menos, de público? Sí, depende de las muestras, pero son miles. Y a veces lo que varía es entre el público de escuelas y el público en general. Hay muestras como la de la grabadora Aida Carvalho, que recibió, hay un docente de plástica de una escuela que llevó a toda la escuela a que viera la muestra de Aida Carvalho. Escultores como Di Stéfano recibían público naturalmente. Él hirió una charla y había 300 chicos tirados por el piso escuchándolo. Sara Facio. Sara Facio convoca por ella misma. Al mundo de la fotografía, claro. Inauguramos, de hecho, con Sara Facio. Perdón, mi gestión. Empezó con Sara Facio. El espacio de arte existía un poco antes. Bueno, estamos hablando de la Fundación OSDE entonces. Estuvimos con María Teresa Constantín, curadora. Y de esta muestra Conexión SAER, que se podrá ver hasta el 28 de abril, creo que es, ¿no? Hasta fines de abril. Hasta el 28 de abril. Así que tenemos todavía lo que resta de febrero, todo marzo, todo abril, para pasar por la sede de la Fundación, allí en la calle Suipacha al 600, un edificio histórico allí frente a lo que es la dirección de rentas de la ciudad. Bueno, allí tenemos en Suipacha a mitad de cuadra entre Tucumán y Viamonte, la Fundación OSDE, en el primer piso para visitar la muestra Conexión SAER. Una pausa activa, como se dice ahora, y además con mucha información reconfortante al espíritu. Y por eso, además, estando de 12 a 20, de lunes a sábados, es también una posibilidad, en el medio de la actividad laboral, me voy a desconectar un rato, ¿no? Te vas a conectar con SAER. Gracias, María Teresa, por la visita. Gracias a ustedes por la invitación. Al contrario, estuvimos disfrutando de la presencia de María Teresa Constantín.